hola bienvenidos y bienvenida una vez más a este taller de eficiencia energética hoy tenemos un especial respecto a el ahorro de energía vehicular más que nada en esta tecnología del plasma lo que vimos en el otro vídeo de los de los gans quería diferenciar más o menos que hay principalmente dos tipos de órganos lo que conocemos como el órgano magnético y el órgano radiante entonces lo mismo sucede para las energías en el caso de las baterías por ejemplo tenemos un polo de la batería que es radiante y el otro polo de la batería que es magnético y es lo mismo ocurre con nuestras manos nosotros tenemos una mano que es más radiante que transmite principalmente energía y tenemos otra mano que es magnética que atrae principalmente energía aunque las manos también nuestro cuerpo tiene la posibilidad de funcionar como son dispositivos que pueden funcionar como nosotros queramos o sea no es que principalmente tienen esa función pero pueden tener la función que nosotros queramos que nuestra nuestra intención quiera entonces con la energía ocurre lo mismo en el científico que estuve investigando en sus desarrollos las bobinas principalmente cuando hacemos bobinas de dispositivos hay una bobina que es radiante que sería se reflejaría con esta mano y iría en el sentido de las agujas del reloj y las otras bobinas que son magnético y va en el sentido contrario a las agujas del reloj y hace referencia a esta mano radiante magnético entre las dos fuerzas generan el campo gravitacional lo que decimos es decir que entre las dos fuerzas la interacción de las dos fuerzas generan esa energía del campo gravitacional es decir que está la energía magnética la energía radiante la energía magnética la energía radiante y en el medio está esa tercer fuerza que aparece por ejemplo en los magra aparece que los magra tienen tres pisos y en fin en muchos lugares aparece este número tres como un número de diferentes fuerzas entonces es importante distinguir eso para este taller vamos a estar instalando unos dispositivos en nuestro vehículo siempre medidas de precaución tengo acá guantes puestos y todo medidas de seguridad porque porque vamos a estar ahí manejando vamos a estar en este taller y bueno para que veas acá tengo una bobina ves que esta bobina gira en el sentido de las agujas del reloj o sea la energía va a venir desde acá desde la puntita del alambre y va a viajar por acá y va a ir hasta aquel lado y esta bobina va si la miramos bien va en el sentido de las agujas del reloj y en cambio esta bobina que es más grande esta bobina va en el otro sentido en el sentido contrario a las agujas del reloj entonces que hacemos acá estuve desarrollando en básicamente en esos dos puntos ya tenemos que nosotros después en los alambres de cobre nanorecubiertos al nano recubrirlo hacemos que fluya más intensamente esta energía de vida que llamamos orgón al nano recubrir ya el elemento de cobre transmite energía ya naturalmente es buen conductor de energía luego las capas de grafeno van a hacer que sea mayor con tenga mayor conductividad y además va a generar como una forma de orgón luego si a esto lo pintamos con superconductores de los que estamos haciendo como por ejemplo el gas de la lumina o los diferentes superconductores va a tener mayor potencial pero igualmente bueno queremos que fluya la energía a través de ellos por eso los nano recubrimos lo que sucede es así decimos que tenemos una energía radiante y una energía magnética una energía que tira para afuera y una energía que aprieta hacia adentro entonces entre las dos al nosotros poner básicamente una bobina adentro de la otra nosotros tenemos la bobina chiquita y la bobina grande nosotros al poner una bobina adentro de la otra tenemos una bobina que está radiante que está tirando para afuera y la otra bobina que está chupando y empujando hacia adentro entonces todo el tiempo se genera una interacción entre las dos bobinas que resulta en implosión es la energía de la implosión entonces están todo el tiempo se genera una interacción entre los dos orgones entre estas dos fuerzas vitales de inteligencia porque es inteligencia es mente entonces esta misma diferencia está entre los ganses entre los diferentes superconductores tenemos algunos superconductores que son principalmente más radiantes y otros superconductores que son más magnéticos al nosotros interactuar con las bobinas primero teniendo una bobina radiante y una bobina magnética luego podemos interactuar con los superconductores tener poner una bobina con superconductores radiantes para potenciar su energía radiante y otra bobina con los superconductores magnéticos para potenciar esa energía magnética para ello es que he desarrollado este dispositivo bueno este ya no hace falta agarrarlo con la mano porque ya está cubierto si te fijas acá tengo dos tubos de ensayo un tubo de ensayo adentro el otro y el tubo de adentro y ahí mira si se ven ahí se ven los superconductores el tubo de adentro tiene alumina el superconductor de alumina que vimos en el video te mostré bien como se hace en este video de nanocoberturas a través de hidróxidos y en la bobina que está afuera en el otro recipiente tengo el otro GANS superconductor de hierro tiene en este caso hierro y bueno y creo que le puse hormuz un poco de hormuz que también tiene propiedades magnéticas porque son los metales los elementos más pesados aparentemente los más magnéticos seguramente lo que vi de esto es que lo más eficiente sería que la energía fluya a través del circuito es decir acá yo lo estoy enchufando le puse un enchufe entonces esto lo enchufo a la red y ya con esto le entra una tensión y al entrar la tensión dentro de las bobinas se genera la implosión porque está generando ese pulso de frecuencia ya va a estar interactuando así estimulando a las bobinas excitándolas para que interaccionen entre ellas y así es que se crea los campos gravitacionales esos campos de energía gravitacionales escalares potenciados con los GANS y con las bobinas que es la interacción de los orgones de los diferentes orgones lo mejor sería tal vez que de acá salga un cable salgan dos cables entonces la energía entraría por acá de los dos cables y después saldría por acá y esto sería como un mini gravitacional un mini grab le podríamos decir ya así ya funcionaría igual así ya funciona pero bueno vamos a ver si más adelante puedo hacer uno como te digo que pasen los cables por acá y entre entre la energía por un lado y por el otro lado puedo poner una zapatilla y alimentar varias cosas entonces de esa forma y tener un mayor incremento porque sabemos que las unidades del ingeniero nuclear que tiene la fundación que ellos tienen las unidades esas y ellos les ahorran a medida que más le piden a la bobina volviendo al tema del vehículo tenemos varias opciones la primera opción más básica siempre recordar medidas de seguridad ponemos los lentes por empezar te digo ya que en un nivel básico un nivel principiante de esta tecnología si no hiciste ningún superconductor no tenés ningún superconductor ellos yo no tenés nada de hecho pero querés experimentar algo de alguna manera hacer algo bueno un tip bueno que está es esto acá yo tengo un cable de cobre común pelado este cable de cobre está pelado y además lo calenté en la hornalla y si no tenés plasma líquido para mojarlo como te mostré en el video de cómo hacer estas nano coberturas lo podés hacer con agua nada más lo mojas y después lo esperas que se enfríe un poco no tanto para que haya una reacción de calor a frío entonces en ese momento le entra el líquido y además también le entra la intención y se va quedando las capas de grafeno pegadas en el material entonces vos solamente haciendo yo acá lo tengo enrollado pero bueno es cuestión de desenrollarlo y esto es así lo enchufamos en los bornes yo la tengo de prueba siempre y también las nano coberturas son tóxicas por eso hay que agarrarlo con guantes como te dije radiante magnético radiante magnético radiante gira para allá magnético gira para allá pero acá nosotros lo que vamos a hacer es que el que salga de la batería la tensión mini tensión de la batería va a excitar la bobina y de la bobina de esta bobina que nosotros podemos una opción es hacer una bobina y enroscarla pues mira esta bobina es radiante lo que fluye de acá para allá entonces nosotros lo que hacemos es enrollarla en el cable solamente como primera opción si no tenés nada vos ya podés probar esta energía probar el ahorro del consumo de esta energía inclusive si no tenés trabajo podés conseguirte trabajo de esto decirle ofrecerle ofrecerle a la gente ofrecerle a tus vecinos ofrecerle a la municipalidad de tu ciudad el servicio de que difundir esta tecnología que ya está en todo el mundo y en todo el mundo lo está haciendo y esto está dando resultados un montón y bueno no lo puedo hacer lo metemos ahí adentro y lo enchufas en el borne en el borne de la batería metes el cable en el borne de la batería y entonces engancha el cable con el borne de la batería y la punta del cable la punta del cable la apuntamos hacia el motor de esta manera la tensión de la batería va a excitar la bobina el cable excitar el orgón las capas y va a fluir la energía va a fluir a través de las de las capas del cable y va a ir al motor y esto va a hacer que el motor ya empieza a trabajar mejor empieza a quemar mejor el combustible y empieza a ahorrar energía como empieza a reducir la contaminación y todo y bueno y acá tengo la otra que está pero gira en el otro sentido la otra bobina enrollada en la otra manera la del borne negativo va en contra de la aguja del reloj saliendo de ella en contra de la aguja del reloj entonces esto lo enroscamos ahí lo enganchamos en el borne y lo enrollamos cable de cobre en los enroscamos cable de la batería nuestro cable lo enrollamos ya en el cable de la batería y eso ya tiene que genera una forma de energía que estimula el botón además bueno si tenés con superconductores ya le podés echar el que te mostraba la otra vez este es el que va la diferencia que habría entre este y el eléctrico solamente sería el led para hacer el medicinal estaría bueno que le pongamos led para hacer el eléctrico mejor que no le pongamos led le podemos poner igual pero al no ponerle led ya vamos un poco más rápido también a éste le podemos poner batería pero sí o sí va a tener que ser zinc una chapa de zinc y una chapa de cobre y eso ya hace la energía y bueno después también te había dicho en ese vídeo que el tema del burbujeador era para hacerlo más lento pero en realidad el burbujeador lo hace más rápido el proceso igual es bueno porque también como te decía mantiene durante todo el proceso un buen nivel de oxígeno dentro de la mezcla entonces eso va a hacer que te salga clarito que es más medicinal mientras más clarito es mejor más medicinal acá tenemos nuestro reactor que tiene por un lado chapa de cobre nano recubierta y por otro lado tiene una chapa de zinc y un hierro ya en el fondo se nos van juntando los superconductores ahí esta grasita que se le junta son los aminoácidos que le dicen que tiene todo lo que tenemos nosotros tiene carbono oxígeno hidrógeno y nitrógeno y bueno allá en el fondo se van formando los superconductores estos son óxido de zinc diferentes óxido de zinc esta es una chapa de zinc nano recubierta y esta es una chapa de zinc sin nano recubrir ahí en el fondo se van juntando los los superconductores y después tengo en esta en esta casi me van juntando más viste tengo una chapa bueno ahí se me fue una de cobre la chapa de zinc sin nano recubrir y bueno estos dos ganses que te digo son un excelente complemento para meter adentro de nuestra batería y de esa manera ya la batería empieza a funcionar como un sistema magra igualmente solamente con el cable de cobre ya puede funcionar muy bien de hecho tienen muy buenos resultados con solamente poner enrollar el alambre de cable de cobre pelado y quemado y si tenés los superconductores ya le metes los superconductores ahí adentro eso hace que la energía ya fluya mucho 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 más sería como algo básico otra opción que podemos hacer una opción es meterle si se puede abrir la batería es meterle los superconductores adentro la batería pueden estar en polvo o puede estar el líquido también el plasma líquido acá tengo los super 그때 conductores este es uno parecido que bueno también tenía zinc con cobre no recubierto y zinc y acá tengo un ch3 también eléctrico en realidad este también es óxido de hierro es un GANS de hierro no es es más que óxido no es solamente óxido de hierro sino que es un GANS entonces esto lo batimos bien y le echamos un poquito de cada uno se le puede echar o uno o el otro o un poco de cada uno luego la siguiente opción que podemos utilizar es esa que te decía la de las bobinas al poner un sistema, acá tengo una desarmada una opción puede ser a la bobina de adentro le ponemos alumina que te mostré en el video anterior que es muy fácil de hacer ya enseguida el primer día ni bien al rato que ya lo enchufas ya empiezo a alargar estas ya están llenas, ahí no se ve pero ya tiene la bobina adentro y ya tiene el líquido adentro y además lo cerré bien con la pistola de calor o puede ser con Fastix, con algo así para sellarlo bien el agujerito de la tapa para que no se pierda el líquido y está la bobina por afuera tiene dos cables, la bobina por adentro y la bobina por afuera teniendo dos de estas además le podemos enchufar acá en los bornes una en cada una le enchufamos una en cada borne de la batería esta es otra opción que tenemos, más profesional estas ya incrementan mucho más y además como ponemos dos entre las dos generan esta forma de energía viajan por similares viajan entre ellos entonces entre los dos generan un choque de ondas y van generando como un plasma una forma de GANS en todo el motor del vehículo entonces eso es lo que genera la otra opción que tenemos hacer esto ya, ponerle a la bobina de afuera también líquido poner dos recipientes le enchufo esta bobina al borne positivo que es la que está dentro y a la de afuera le enchufo el borne negativo y se genera el mismo efecto de implosión van a estar las dos bobinas va a estar la tensión de una y va a generar un efecto mayor probablemente esto es experimentar ponerle a las dos líquidos tiene que estar bien sellado para que no haya corto entre las dos que no fluya y pueda haber corto y la otra opción es ponerle todo estas dos y todo apuntando al motor y además ponerle los alambres de cobre y ponerle el plasma líquido dentro lo otro que sucede es que los fluidos como estamos hablando de la electricidad se podría decir que es como un fluido es similar a un fluido y por eso el plasma viaja muy bien a través de él porque el plasma es muy parecido al fluido es más está más acelerado que el fluido pero es muy parecido al fluido y por eso también los fluidos son muy fáciles de mimetizarse esta energía del plasma tiene muy buena interacción con los fluidos entonces otra cosa que podemos hacer en nuestro vehículo para incrementar lo que hacemos es incrementar la inductancia la forma en la que la energía fluye nosotros si tenemos un generador de energía en la batería pero si además tenemos plasma en diferentes lugares del vehículo la energía que está generando nuestro generador va a viajar por el plasma va a llegar porque se comunican como hicimos se comunican por diferencia de potencial y se comunican por igual por similitud entonces si hay uno similar acá y hay otro similar al otro lado del vehículo va a viajar va a haber un flujo de energía de un lado al otro y entonces eso va a ser que va a amplificar el campo una opción es hacer plasma líquido por ejemplo y poner plasma líquido en donde va el agua para el motor por ejemplo y ya el motor empieza a tener más plasma líquido podemos poner plasma líquido donde sale el agua para el limpia para brisa también algunos le ponen al tanque de nafta adentro del tanque de nafta le ponen plasma sólido así como en como en polvillo que ya te lo he mostrado que es el mismo líquido que lo dejamos secar y bueno se hace el polvillo acá tengo los diferentes tipos de superconductores en polvillo además otra forma que podemos hacer es pintar estos mismos sólidos decimos GANS en estado nano sólido es que está sólido nosotros lo podemos llevar a partículas pero igual las partículas estas así como están tienen un flujo de energía porque es un cristal que está tiene adentro atrapado un superconductor de quinta dimensión que está más acelerado que la materia entonces eso hace que la vibración que tienen estos superconductores abarcan un radio de 3 centímetros aproximadamente un radio de 3 centímetros alrededor abarcan entonces nosotros podemos pintar mezclar estos superconductores con esmalte sintético con una pintura que se pueda pintar los metales o se pueda pintar el plástico y con esos superconductores podemos pintar ¿y cómo los podemos pintar? como te decía tenemos dos gordones uno más magnético y uno más radiante lo más eficiente de todo sería y ahí te mostré dos acá tenemos el GANS de hierro por un lado y el GANS de zinc de óxido de zinc por el otro entonces si nosotros ponemos los dos juntos tienen una mayor interacción entre ellos es como que entre ellos es tanto el tiempo tu 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 roto pulsando pero si además nosotros ponemos podemos hacer esto tranquilamente podemos poner un superconductor acá de un tipo y acá el otro superconductor del otro tipo y eso podemos pintar tanto el tanque de nafta como el igual es experimental le cambia mucho el estado de la materia entonces eso puede influir mucho en el nivel lo que es la carburación los inyectores en el caso de los vehículos diésel probablemente tengan que ser recalibrados y más ahora vienen con inyectores electrónicos y que bueno que eso está todo con computadora entonces tienen que recalibrar de la combustión del vehículo para adaptarse a esta nueva forma de energía pero es muy fácil se adapta y listo y eso hace que incremente mucho más el ahorro de la energía del vehículo esto acá tenemos por un lado van a interactuar ellos así entre ellos van a estar como tenemos acá el tipo R y el tipo M interactúan RMR acá tenemos igual MR y está bueno que hagamos así que además entre los dos lugares van a tener una diferencia de potencial de un tamaño acá ponemos mayor cantidad de R y acá ponemos menor cantidad de R acá ponemos mayor cantidad de M y acá ponemos menor cantidad de M entonces a través de estas diferencias de potencial como estos son iguales va a haber una interacción que no sé bien cómo es de cuál viaja a cuál pero sé que va a haber una interacción este se va a conectar con este con el mismo y este se va a conectar con este con el mismo y en el flujo en el flujo este que se va a generar va a ir cambiando el estado de los fluidos que tengamos esto es una forma más eficiente de incrementar la inductancia en nuestro vehículo así de esta manera vamos a hacer la nafta en el caso que lo hagamos en el tanque de nafta la nafta va a ser plasmática y en el caso de que lo hagamos en los receptáculos de agua el agua va a ser plasmática y eso va a incrementar aún mucho más la función del orgón que nosotros vamos a hacer en el Magrav de nuestra batería la otra forma es hacer el Magrav por ejemplo el Magrav B2 que todavía no lo tengo hecho este pero ya tengo uno hecho ahí en casa que ahorra bastante energía también esto también lleva bobinas adentro y llevan diferentes plasmas líquidos diferentes materiales superconductores adentro y interaccionan y esto es inalámbrico no hace falta enchufarlo en ningún lado y ya vos pones unos pares de esto en el vehículo y eso ya incrementa más la otra forma es la de poner las pelotitas girando como te mostré en el video de estación espacial que te mostré la pirámide y te mostré la pelota que gira arriba bueno también podemos ponerle la pelota giratoria a nuestro vehículo y eso va a hacer que incremente mucho más la estabilidad y bueno la gravedad en definitiva que va a tener nuestro vehículo va a hacer que nuestro vehículo tenga mayor estabilidad e inclusive en algunos casos se ha visto que previenen accidentes y va a incrementar también la energía hasta haciéndolas más específicas hacen campos escudos de protección pongo todo esto que he desarrollado en tus manos para que vos puedas hacer algo con esto que experimentes algo de alguna manera espero que te guste mucho este video muchas gracias por ver que pronto estés haciendo esto espero pronto estarte contando noticias y novedades estés bien novedades novedades Gracias por ver el video.